Clases sí, pero sin dictadura. Era una de las consignas que coreaban los estudiantes nicaragüenses y otros manifestantes que protestaban con cruces con mochilas, simbolizando a los muertos mientras se dirigían a la Universidad Centroamericana de Managua. Su tiempo ha caducado. El pueblo mayoritariamente le pide que renuncie y deje la represión, deje el poder. Nicaragua ya decidió, Nicaragua es libre. La calle es del pueblo de Nicaragua, no de sus sicarios. No le tenemos miedo. El pueblo unido jamás será vencido. Por su parte, en una entrevista para el canal de noticias Fox News, Ortega se estimó una vez más la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Fui elegido por los votantes. Hay periodos electorales que tienen su límite. Nosotros estamos en un periodo electoral que tiene su límite en el año 2021. Es cuando nos corresponden las elecciones en Nicaragua de nuevo. El pueblo va a decidir quién asumirá a través de los votos el próximo gobierno. Nicaragua se ha visto sacudida por disturbios civiles violentos desde que estallaron las protestas del pasado 18 de abril contra Ortega, quien permanece en el poder desde el año 2007.